El Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán, SIDEM, celebró 26 años de servicio enfocado a la investigación y desarrollo de proyectos en beneficio del Estado. En el evento, la Secretaría de Educación Graciela Carmina Andrade señaló que es importante regular el presupuesto económico que recibe el SIDEM para apoyar más sus actividades y dignificar a los investigadores que participan en ellas. Hizo un reconocimiento a la institución por los alcances que han hecho en el aspecto científico, al haber obtenido el año pasado en la prueba PISA el 15º lugar luego de que Michoacán es señalado como uno de los estados más deficientes en educación. Como parte de la celebración de este aniversario, se tienen planeadas diversas actividades, entre las que destacan conferencias, foros, exposiciones y una noche moreliana. El programa de actividades está contemplado para los días 26, 27 y 28 de septiembre y se concluirá con la participación de una organización de artistas y escritores, además de un concurso de trajes tradicionales. Con información de Ramsey Segundo Informa, Quasar TV.